Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros. El exprimidor de limón Juicy Salif es un clásico del diseño de productos postmodernos de la década de 1990. Diseñado por el diseñador francés Philippe Starck para la firma italiana Lissi como parte de un proyecto solferino del año 1986, era un proyecto que pretendía la colaboración entre la firma italiana Lissi y François Burkhardt del Centro de Creaciones Industriales de París. Juicy Salif es traducido, sería algo así en español como jugosa salío, aparentemente derivado de la palabra francesa salive, que sería salive en francés, S-A-L-I-B-E-V-E, que para nosotros sería salío. El diseño de Juicy Salif es considerado innovador dentro de la tipología de exprimidores de cítricos y relativamente funcional. A diferencia de otros exprimidores de cítricos, el Juicy Salif permite que el jugo, el exprimido, de la fruta, vierta directamente en un vaso, pero no separa la semilla de la pulpa, porque no hay ningún tamiz que permita esa función. La forma del exprimidor se inspiró, según la narrativa transmitida por el propio Alessi, en un almuerzo cuando el autor ingería un plato de calamares con una guarnición de limones en la isla de Capri, y por lo tanto tiene mucho en común con esta curiosa especie marina, patas largas, cuerpo invertido y un poco caída. Es un excelente ejemplo, además, del diseño innovador con sentido del humor y de altos estándares de producción en artículos de mercado masivo, política que llevó adelante a Alessi, por eso es tan conocido, y permite posicionar la firma dentro de la vanguardia del diseño internacional desde la década del 80. Juicy Salif, además, se convirtió en un artículo de superventa para Alessi. Representa uno de los diseños más influyentes y controvertidos del autor, y hoy en día continúa siendo un símbolo de estatus, sobre todo en un mercado de jóvenes, diríamos milenian, que buscan diferenciarse al consumir objetos de diseño. Todo esto que hemos hablado está apoyado en un texto que escribió el propio Alessi, que se llama La fábrica de los sueños, Alessi desde el año 1921. El año 1921 es cuando empieza esta firma en Omeña, en Italia, en el norte de Italia, que era una empresa dedicada a trabajar los metales. Tal vez el exprimidor nunca fue pensado como tal, sino más bien como una pieza de escultura pura. La supuesta función es una artimaña, una suerte de caballo de Troya, empleado para invadir la cocina de los diseñadores desprevenidos con el arte moderno. Y bueno, finalmente, escuchemos al propio Philippe Starr. Frente a tanta crítica recibida por lo inútil de su destino, esperable, que era exprimir un limón, y que en realidad no es tan obvio, por a su vez por el precio que tiene el producto, y por esa gama, o digamos producto de alta gama donde fue colocado, Philippe Starr dijo en su defensa, A veces debes elegir por qué diseñes. En este caso, no exprimir limones, a pesar de que como exprimidor de limón funciona. A veces se necesita un servicio más humilde. En cierta noche, la joven pareja recién casada invita a los padres de la novia a cenar, y el novio y su padre van a ver fútbol en la tele. Y por primera vez la madre del novio y la joven están en la cocina. Hay una especie de malestar. Este exprimidor está hecho para iniciar la conversación. Muy bueno, muy bueno. Está bien. Si no lo usás mucho como productor de jugo, lo podés usar para, bueno, acercar a las partes, digamos. Pero digamos que es altamente creativa la explicación, ¿no? La explicación es tan creativa como el diseño. Roberto Lambagen, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Porque no nos presentamos, así que... No, hoy arrancamos así, de igual, diciendo esto. Bien, bueno, vamos a describir un poco cómo es el objeto, porque es muy simple, y sí, si uno lo ve arriba de una mesa de cocina, es difícil que piense que se trata de un instrumento que sirva para algo, o quizá sospecha que puede servir para algo, pero no sabe bien para qué. Pero parece más bien una escultura. Yo, cuando lo veía, te comentaba que yo asocié enseguida con los trípodes marcianos de la Guerra de los Mundos, de H. G. Wells, la novela de fines del siglo XIX, de principios del siglo XX, donde los marcianos son unos bichos que vienen adentro de unos trípodes gigantes que aniquilan a la humanidad, o por lo menos lo intentan, hasta que se agarran un virus y se muere todo. ¿Dónde te concentraste por lo del trípode, en esa imagen? Y lo vi porque se ve que vi películas, yo qué sé, no sé, la imagen mía era de eso, ¿no? Parece una nave espacial, de alguna manera. Se puede ver de ese lado. Si tuviéramos que hacer, porque la característica de esto es ponerle palabras a imágenes, de lo que hacemos acá contigo, en estas llamadas imágenes latentes, es que es un objeto, pensemos, 30 centímetros de alto, aproximadamente. Tiene un núcleo central que se puede interpretar de distintas maneras. Parece una forma alargada, como una lágrima que cayera, o puede ser una sustancia media viscosa. Como una lágrima, o como una gota, pero al revés, digamos. La parte fina para abajo y la parte gorda para arriba. Exactamente, está invertida. Tiene además estrías, que en los exprimidores es uno de los recursos que hay para cuando uno aprieta el cítrico, romper la pulpa y quitar el jugo. Tiene después, esa parte está inserta en tres patas, que es lo que tú veías, que es esa famosa forma que, según Felipe Stark, se viene de los calamares, otros han visto como arañas. O como un pulpo, claro. O como un pulpo, sí, son tres, pero con una característica. Acá pasamos a la forma, a la estructura organizativa de este objeto. Tiene un eje central perfectamente claro, vertical, que organiza toda la composición. Juega con la idea de tres, porque de alguna manera son las tres patas, y tiene como tres, digamos, momentos. El momento del apoyo, empezando de abajo hacia arriba, lo que son las tres patas. La base, una parte intermedia, que es cuando esas patas se insertan, el inserto que está más o menos a dos tercios de la altura total, empezando de arriba, de esa forma de lágrima. Y por último, ese elemento que está, que es como el núcleo central, que sobresale además bastante, exagerado, porque casi que es mucho más que lo que puede ser un, no sé, sería casi para un pomelo, y es lo que termina siendo el remate, además. Está hecho en aluminio, y fue producido, digamos, a partir de los años, fines de los 80, 88, y se vende, si lo querés comprar hoy en Amazon, como oferta, a 105 dólares, ¿verdad? Y el costo de producción debe ser 8 centavos de dólar, no sé, el costo del material y poco más, ¿no? Pues un molde y alguna terminación de pulido, y eso no... Después que tenés hecho el aluminio fundido, reproducís. Para ver cómo se fue posicionando, porque creo que acá ya entramos en el terreno especulativo, ¿no? Felipe Star largó esto, ¿qué fue el acuerdo que hizo con Alesi? Sí, todo bien, Alesi no le, digamos, le estaba de alguna manera facilitando que él pudiera producir y conocer su diseño, y Alesi obviamente aprovechó que Stark ya era relativamente conocido. Stark hoy tiene 70 y pico, 72 años, o sea que ya en los 80 era una persona muy conocida, en el mundo de diseño francés, sobre todo en el mundo europeo, pero con esto, claro, pasa a la fama internacional, pasa a ser como una Stark del diseño, todavía no existía la web, hoy en la web de Stark vas a ver la... No sé, todo lo que hace Stark... ¿Cómo se escribe el nombre de este hombre? S-T-A-R-C-K Bien. ¿Philip, como en francés, me vas a obligar a deleterarlo en francés? No, 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 pero está, con el nombre Stark es bastante poco habitual ese nombre. ¿Cómo? Digo, que es bastante poco habitual ese deletreo del nombre, ¿no? S-T-A-R-C-K Exacto, no es para nada algo... Sí, es cierto, es un nombre, hasta tiene nombre diseñador para estar bien colocado en la expresión. Claro, sí. Y bueno, cuando pasaron 10 años de que se hizo, o sea, llegando al fin del siglo, se lanzaron 10.000 exprimidores de oro, que además fueron numerados, o sea, ahí ya estaba, digamos, como un producto, como un objeto de culto, ¿no? También hay una versión en blanco y negro que son para colección. Y la versión en oro ya se sabe que es ornamental porque el cítrico, el ácido cítrico del limón, lo decolora y estropea. Y para el 25 aniversario del 2015 se hizo una, todavía una edición aniversario, ¿verdad? Para las 25 son las bodas de plata, ¿puede ser? Yo nunca me acuerdo qué bodas son, pero bueno, alguna boda especial es, ¿no? Que fue revestido en colores, ahí aparece blanco y otro tipo de colores, que en la página de Alesi están, no sé si quedará alguno, porque se hizo una serie especial todavía dentro de esos 25 años que solamente estaban numeradas y eran 299 piezas. Además, si te compras el, yo no conozco versiones pseudo de este aparato, siempre he visto las Alesi propias, ¿no? O sea, los que son... O sea, vos decís imitaciones chinas y esas cosas, no, no viste. Yo no he visto, no sé si existen, pero acá no, nunca vi. Y para saber qué es Alesi, en una de las patas tiene, ¿no? Te podés quedar tranquilo, que dice A-L-E-S-S-I... Ah, si no, te pones muy nervioso y el jugo te cae mal. Claro, además te compraste, te gastaste todo este Alesi y de alguna manera, ¿qué podés hacer, no? Claro, claro. Sin duda que el tema, digo, ha sido, qué sé yo, muy comentado. Yo, si me permitís, acá, tengo acá un comentario muy, digamos, muy cuidado, que es de un libro que hizo un inglés, William Lidwell y Jerry Manaxa, uno de ellos es norteamericano, no me acuerdo cuál, que fue publicado en el 2009, que se llama Desconstruyendo Productos de Diseño. En inglés es Desconstructing Product Design, ¿no? Y dice, en la teoría, describiendo el objeto, ¿no? Porque tiene, ¿te acordás que hablábamos recién que tiene unas estrías? Permiten producir, digamos, o más que producir, generar lo esperable que es prima. Pero en la práctica las estrías suaves hacen poco por sí mismas. Lo que requiere que el usuario ejerza una energía considerable para extraer el jugo. La fuerza hacia abajo, que además se aplica, hace que las patas largas y delgadas aparentemente flaqueen y se deslizan sobre la mesa. O sea que obliga a que de alguna manera tengas como que agarrarlo con la mano. Esto invariablemente resulta que la mano interrumpa el flujo del jugo, goteando el jugo en la mano, mesa y piso. Supongo que corrió por ahí. Y si tienes suerte, un vaso debajo, para que caiga el jugo. Según este estándar, casi cualquier objeto puede llamarse exprimidor, pero ningún otro objeto será tan interesante cuando haga jugos como este, que ese es el aspecto o el valor. Las tres patas se extienden hacia abajo con un ligero arco, como un bombé hacia afuera. Eso no lo había pensado, pero tiene algo también de... Es muy francés, porque el bombé es muy característico de lo francés. Pensemos en el mignac, en el rococó, en esas faldas ampulosas, en los muebles, en las cómodas, esa cosa como inflada. Las rodillas, que serían como la parte donde la patita da la vuelta, sobresalen hacia arriba del cuerpo, que es lo que decíamos recién, está como un tercio hacia arriba, aproximadamente en la posición de la cintura, promoviendo la aparición de una forma orgánica y minimizando la interrupción del flujo del jugo. Dada la longitud de las patas, relativamente ligeras, sufren una estabilidad nominal y parece que se pueden romper. Sin embargo, todo esto constituye la estética llamativa de este premio. Acordándonos que estética es siempre un conocimiento a través de los sentidos, porque todo esto es una experiencia, lo que dice Felipe Starke es la conversación, el objeto, que tú, se supone que parte del chiste o del guiño es que sepas que tienes un exprimidor de Felipe Starke, ¿no? Y que tiene este valor simbólico, cultural y demarcado. Y bueno, por último, riega este señor o estos señores una interpretación. Los freudianos verían una criatura abstractamente sexual, piernas extendidas en poses seductoras. Los menos freudianos, por el contrario, interpretarían que sería, y acá coinciden contigo, en una criatura alienígena que está agachada, preparándose para hacer sus necesidades en un vaso de jugo. Está bien, puede ser, sí, es posible, tiene esa posibilidad. Yo creo que si yo me compro uno, eso lo rompo, porque tiendo a, digamos, ser enérgico, digamos. Por ejemplo, si hago jugo, hago fuerza. Y yo veo esas patitas y la verdad que me da la impresión de que queda la chato contra la mesada al toque. Pero capaz que no, capaz que es fuerte, yo qué sé. ¿Vos probaste alguno? ¿Hiciste? No, no, lo he visto en mesas de algunos diseñadores y nunca me animé a tocarlos porque no eran gente que tenía confianza y los tenían ahí como... Nunca le pediste un limón, por ejemplo. Por ejemplo. Pero te estoy hablando que lo tenía en la oficina, ¿viste? Como quién tiene el retrato. Ah, claro. Y tenía, además de la computadora, en una esquina esto y además tenía la serie de color. Sí, sí, sí. No me acuerdo si el señor era de Peñarol, pero era amarillo, me acuerdo que era amarillo. Claro, claro. O sea, es la versión esa de los 25 años. Indudablemente que es como comprarte, yo qué sé. Yo creo que está en el límite de una joya, porque la joya es básicamente algo que es ornamental, que tú te colocas en alguna parte, es como una suerte de accesorio. La estatuita decorativa para poner en una repisa, arriba de la repisa de la estufa de piedra de Francia, yo qué sé, no sé. Claro, y eso engalana tu espacio y muestra, además, que sos una persona atenta a esta narrativa del amigo Felipe Están. Bueno, sin duda que lo que más le sirvió es que con esto se catapultó a la fama totalmente. O sea, es considerado como el superestar del diseño. Pero tiene también como una mirada crítica sobre sí mismo. No sé si estamos en tiempo para abordar esto. No, pasamos, estamos en los 16 minutos, nos falta uno. Yo te diría que pasemos, después de la pausa, a eso que vos decís. La mirada crítica y después cerramos un poco con las cosas que hace hoy Felipe Están. No, porque yo, antes de que vos hable de la mirada crítica, quería decir que hay una cuota de esnovismo en todo eso, porque el esnovismo, me parece que, en términos generales, el esnovismo no es ignorante. El esnov es una persona que sabe de lo que está hablando, pero no puede evitar ser cholulo y hacer las cosas porque hay que hacer las cosas con Milfo. Pero hay un grado de cultura en el esnovismo. No es ignorancia. No hace las cosas simplemente por un capricho impuesto, sino que hay algo. El tipo que tenía eso en el escritorio, el diseñador ese que vos decís, nunca lo habrá usado como esprimidor, capaz que nunca ha exprimido en su vida un limón, pero sabe qué es lo que tiene en su escritorio. Es bien consciente de eso, muy probablemente. Pero no deja de ser un rasgo, me arriesgo y me separo de tu conocido, con posibilidades de esnovismo. Bueno, a la vuelta, a la pausa, ¿seguimos, te parece? Buenísimo. Seguimos charlando con Roberto Lambagen sobre el exprimidor alienígena de Philips Star. No, bueno, en realidad no es alienígena, pero a mí me evoca inevitablemente un pulpo extraterrestre, un tripo de H. G. Wells de la Guerra de los Mundos, o una nave espacial de una historieta de los años 50, por ejemplo, también, ¿no? O un exprimidor de un diseñador top francés de los años 80. Sí, cualquiera de esas te podés colgar de esas. Está bueno porque yo creo que la narrativa funciona. Bueno, a mí, probablemente, nunca lo pude separar de la figura de la producción de él. Y esto se engancha, cuando digo la figura de la producción de él, y bueno, yo digo, esto está dentro de una cierta frivolidad. Y dije, pa, este señor, o sea, le bajamos el pulgar, digamos, ¿no? Es, probablemente, qué sé yo, tiene algo de juego medio perverso. Uno se pone un poco vanguardista y te pones al lado del buen diseño, y del diseño de la buena forma, como lo entiende la escuela, sobre todo los que son vecinos, los alemanes, y bueno. Pero yo descubrí por casualidad, pero hace muchos años, porque la charla es vieja, y cada tanto la he escuchado, la he escuchado muchísimas veces, una charla TED, que se llaman las charlas Technology, Entertainment y Design, que son muy conocidas. Hay una charla TED del 2007, que es un módulo de 20 minutos, más o menos. La de él dura 17 minutos, que se puede encontrar en la web, ¿verdad? Que se llama ¿Por qué diseñar? Está traducida, además, tiene ahí cortado, en no sé cuántos idiomas, la podés escuchar con subtítulos, la podés escuchar... Es una charla de Philip Stark. Philip Stark. Se llama ¿Por qué diseñar? Charlas TED del año 2017, concretamente de mayo del 2017. ¿Vos sabés cuánta gente la ha visto hasta el día de hoy? Desde que está publicada, que no supongo que habrá sido casi ese día. O sea, 2.370.000 personas. O sea, miradas. No sé, capaz que más de uno la veo más de una vez, pero indudablemente es una charla muy vista. Él aparece con un jean y una... Yo no me acuerdo qué tenía debajo, pero tenía una campera de nylon roja. O sea, siempre aparece igual, digamos, con ese pelito corto, digamos, y se mueve todo el tiempo. No proyecta nada, que uno imagina una charla de un diseñador proyectando imágenes, y hace un discurso. Tampoco lee, me imagino que tendría capaz algo, pero aparentemente, cuando digo tendría algo, capaz que a la distancia veía algo, pero no creo. Hace un monólogo largo, en inglés, que en algunas partes se ve como más... que le cuesta hablar, pero en otras partes es muy seguro. Yo voy a tomar dos o tres partes, que me interesa comentar ahora. Primero, él mismo dice, un concepto muy fuerte, que lo dice al principio casi, usualmente en mi vida, dice, siento que mi trabajo es absolutamente inútil. Y ahora va a descubrir por qué. Y habla de tres tipos de diseño. Y ahí cuando a mí se me empezó a dar vuelta esa mirada de Felipe Starby, que era una persona crítica y muy autocrítica. Dice que hay un diseño cínico, el diseño uno, que es el que propuso en su momento Raymond Lowy. Los feos no se ven. Eso dice es terrible, porque si no... Esperá, Raymond Lowy. Sí, hablamos de él, hicimos una... Hablamos de él, de las locomotoras y todo aquel... Exacto, y de que salió Tapa Time del año 49, si no me acuerdo. Sí, ese sería el diseño cínico para Felipe Starck. Exacto, que es aquella frase que acuñó, se le atribuye a este señor, lo feo no se vende. Que él dice, Felipe Starck, lo cual no está diciendo nada que no podamos decir nosotros, que el diseño es un aliado para el marketing, para la venta. Lo segundo, esta me gustó, porque ya acá le pega un poco más en la línea de flotación al diseño, el diseño narcisista. Es cuando el diseñador es fantástico y diseña para otros diseñadores fantásticos. O sea, quiere decir, me importa poco el producto, la solución, porque yo me comparo con otros, y estoy en realidad diseñando para lo que serían mis pares. Y después estamos las personas como yo, dice, que tratamos de merecer nuestra existencia y que estamos tan apenados de hacer este inútil trabajo que tratamos de hacerlo de otra manera. Se refiere a los otros dos, ¿no? Yo trato de no hacer el objeto por el objeto en sí, sino por el resultado, por el beneficio para el ser humano y la persona que lo usará. Esto realmente, más allá de que vamos a creerle que es honesto, es realmente desmontar todo este personaje. Y bueno, y acá viene la parte dos, que es la más fuerte junto con la tres, que él deja de hablar de diseño y pasa a hablar de una mirada, yo te diría, casi como una cosmovisión. Entonces toma una oposición que es muy francesa. Él dice que puede haber una relación entre la luz que la civilización y la oscuridad que la barbarie, ¿de acordás? Aquella oposición muy del siglo XIX de civilización y barbarie, ¿no? Y es muy importante entonces saber dónde estamos hoy en día. Hoy estamos, ¿verdad? En el 2007, que es cuando hice esa charla, ¿verdad? Y podemos imaginar, y no diré que fue fantástico en los años 80, pero no había tanta guerra, podemos imaginar que la civilización puede ser civilizada. Pero creemos, ¿verdad? Que hoy estamos en la sombra y podemos cagar muy rápido en la barbarie. ¿Por qué la barbarie que tenemos hoy no es quizás la barbarie que pensamos? Es un tipo distinto de barbarie. Por eso nos debemos adaptar. Significa que cuando la barbarie está de vuelta, y acá esto es muy fuerte también, olvídense de las sillas bellas, de los objetos bellos, de los hoteles, olvídense del diseño, incluso, me duele decirlo, olvídense del arte. Hay prioridades, hay urgencias, debemos ir de vuelta a la política, de vuelta a la radicalización. Por eso es que hoy en día estoy tan avergonzado de hacer este trabajo. Por eso estoy aquí, supongo que dando esta charla, para tratar de hacer lo mejor posible. Pero si incluso yo lo hago lo mejor posible, ¿verdad? No soy por eso el mejor y nada. Es porque es el momento correcto. Realmente es muy fuerte, que además yo creo que dejó a todo el público completamente fuera, digamos, nadie esperaba que Felipe Starr dijera esto, ¿no? Por lo menos a mí me parece. Y por último, termina con una visión apocalíptica, ¿verdad? Que se anima, apocalíptica en el sentido final, y algo como una conjetura o una especulación de lo que está pasando. Él dice que esta narrativa, por supuesto, yo estoy invitando a escuchar la charla, que para mí está muy buena la charla, y además, como lo dice él, está muy bueno, paseando, caminando, un pasito entrecómico y nervioso, y se ve que, por momentos es muy honesto porque se ve como afectado. Bueno, en el momento hace como un raconto desde la evolución y cómo fuimos creciendo y la idea de progreso, pero bueno, llega a que esta narrativa que él sostiene se tiene que acabar. Entonces dice, solo tenemos que terminar esta historia. Quizás hace 50 o 60 años podemos terminarla completamente, esta civilización, y ofrecer a nuestros hijos la posibilidad de inventar una nueva historia, una nueva poesía, un nuevo romanticismo. Podemos decirle a nuestros hijos, ok, listo, esta es la nuestra historia, ya pasó, ahora tenemos un deber, inventar una nueva historia, inventar una nueva poesía. La única regla es que no tenemos ninguna idea de cómo será la próxima historia. Le damos los páginas en blanco, inventen. Les damos las mejores herramientas, las mejores, y ahora háganlo. Por eso, y con esto termino la charla, sigo trabajando, incluso, si es para un cepillo de dientes. Realmente... Me convenció, me convenció, porque al principio, viste, las autocríticas, cuando alguien hace una autocrítica y está plenamente inserto en el sistema, uno piensa en que es una manera de decir, no sos vos, soy yo, es decir, atribuirse una culpa para zafar de un pedido de responsabilidad. Bueno, sí, tenés razón, soy yo, que yo soy, yo no sirvo para nada y todo mal, pero no me parece que haya sido el caso, me parece que fue realmente intenso lo que dijo. No, no, yo creo que fue intenso y a mí esto me trajo, te digo, yo la conocí por casualidad, con esas cosas que hacen los profesores, buscando materiales para preparar clases, y dije, ¿qué hay más allá de Felipe Estar? Se me ocurrió, digo, porque yo también lo tenía, no digo cancelado, pero diciendo, este tipo, yo era un poco más duro que vos, más que snob, es un frívolo, entendiendo por frívolo, alguien que que todo le toca en la epidermis, que está en una pose, y bueno, con eso, no hablando muy académicamente, curra con su nombre, pero realmente es muy fuerte la charla, y yo creo que es un contenido también muy contemporáneo, porque estas, yo como te puedo decir, estos striptease personales, este sincericidio, antes yo que sé, lo harías, no sé, con un texto, obviamente, con palabras escritas, probablemente, y cuando empiezan los dispositivos audiovisuales y tenés esta oportunidad y decirlo en pocos minutos, porque hay que tratar de llegar a esa síntesis, y bueno, él se sintió, me parece, en la obligación, yo también, yo coincido, para mí, creo que él, capaz que me equivoco, pero creo que es muy honesto, lo que dice es muy fuerte también, Sí, sí, por un lado es cierto que no va a perder ningún cliente porque haga esta charla, ¿no? eso no hay problema, pero al mismo tiempo, sí, el tono de las charlas TED siempre es, bueno, yo estoy acá, doy testimonio de lo bien que trato al universo, de lo exitoso que soy y de lo orgulloso que estoy de cómo soy, lo que hago y todo lo que he producido para beneficio de todos ustedes, míseros escuchas que están ahí sentados, y que los quiero mucho, sinceramente, pero bueno, es un poco así la TED, ¿no? Y bastante superficial en general, ¿no? Para, para, da la impresión de que para un público que hoy, ¿qué serían? Hipsters, este, todos con, todos con, por lo menos una foto del exprimidor de Stark en el bolsillo de la camisa, ¿no? Y sí, bueno, y para pasar a nuestra tercera parte, ¿verdad? Que sería, Felipe Stark, más allá del exprimidor, por ejemplo, dentro de las cosas, claro, uno siempre tiene que elegirlo que de alguna manera lo seduce, o esa, no sé, esos guiños de Felipe Stark realmente, es Felipe Stark y su equipo, ¿no? Claro. Cuando están escuchando, me imagino que hay una trupa atrás bastante grande. Sí, bueno, una es una silla en acrílico, en plástico, que él le llama el fantasma de Luis, que es como una, una suerte de silla francesa, siglo XVIII, siglo XIX, eso es ecléctico, o sea, sería más bien siglo XIX, sería una especie de estilo Gran Imperio, que es ese estilo de la segunda mitad del siglo XIX francés, hecha completamente en acrílico transparente. Entonces, claro, vos ves a través de la silla, realmente, el guiño es sutil. después tiene otra que es la lámpara gun en inglés, la lámpara pistola sería, que es una, yo no sé mucho, más bien no sé nada de armas, es una especie de arma importante, de gran porte, una especie de arma de caño largo, que está puesta, apoyada en lo que sería la culata, y donde sería la punta del caño, por adentro va un un conector, digamos, un cableado y una lámpara, una pantalla, claro, no, después la pantalla, contrariamente a lo esperable, porque uno diría Felipe Stark, la pantalla sería, qué sé yo, ampliamente renovadora o poco esperable, no, es la típica pantalla que es un tronco de cono, la que todos conocemos, muy francesa, por otro lado, él tiene también una colección que son pequeñas, ese objeto en realidad nunca me interesó mucho, que son unas pequeñas lámparas que son también en esa pantalla típica, que es como un guiño también a esa cuestión clásica francés, después, yendo más a cuestiones ahora de los 2000, digo, de los últimos 5 o 6 años, diseñó una bicicleta que es al mismo tiempo patineta, entonces lo que sería en el medio de la bicicleta donde estaría la unión, digamos, de los dos elementos que forman ese triángulo están separados, entonces puede ser una patineta, entonces te cansás, te parás en la bicicleta y podés andar haciendo equilibrio o podés usarla también como patineta apoyando en el piso, por supuesto él aparece también siempre promoviendo sus objetos, digamos, es como peticito Felipe Estar, con ese look tan cuidado, siempre está igual, a mí es increíble, porque lo ves y si tiene 70 años de tipo, parece que tuviera 50 años. Sí, sí, bastante impresionante, sí. Sí, sí, está, se ve matar en el gym y eso, tengo entendido ya entrando a Chumerío que vive cerca de Venecia, eso fue, una vez, no sé, también me rayé, dije, ¿dónde vive Felipe Estar? y creo que vive en una de las islas ahí cerca de Venecia, pero él cuida mucho su vida privada, tengo entendido, en un momento también le preguntaron qué hacía con el celular y dijo, mi celular lo llevan mis ayudantes, como diciendo, yo estoy libre, yo medito, yo me concentro, no sé, no sabemos porque todo esto es el personaje de Felipe Estar, o sea, creo que en un momento apareció en la charlatela, ahora está el personaje de Felipe Estar, lo otro, es que no cualquiera, tiene que vender una portátil, ¿qué querés? Sí, y lo otro es una grifería que realmente me pareció bien interesante, que es la, viste que ahora ya hace unos años se ha impuesto la grifería que todos conocemos que es Monocomando, que realmente tiene un pivot central, vertical, que es, digamos, un cilindro muy puro, que las más elegantes, generalmente, lo que sería el elemento para que salga, pensemos en esas bachas que se usan ahora en los baños que se llaman de sobreponer, que algunas son como medias esferas, además de ser altas, buscan que el agua caiga en la bacha, bueno, ¿qué hace? Eso mismo lo sustituye en la parte superior por un elemento transparente, y entonces el agua fluye como si fuera una especie de fuente, a mí me hizo acordar a las fuentes de los jardines japoneses, esas que están buscando como equilibrio, bueno, entonces como si fuera una media caña, pero de vidrio y de la agua, realmente muy bonita. Y bueno, nos va a deslumbrar Philippe Star, porque en los próximos Juegos de París, los Juegos Olímpicos, creo que son en el París en el 24, así que no pasa algo con estas pandemias, él ya diseñó la medalla que van a llevar los que obtengan los premios, entonces ¿qué hizo? También este es otro guiño de Philippe, está realmente, hay que recorcerle cuando la pega es muy bueno, hizo una medalla que son varias medallas, entonces tú ganás y podés compartir tu premio, porque ¿cuál es el discurso? que tú entrenaste con alguien, que alguien te financió, que obviamente quizás seas parte de un equipo, pero bueno, tú sos la persona que sos la adecuada para correr esta prueba y después tenés ganas de compartirlo con tus amigos, con tus familiares o con, no sé, con el que entrenó o simplemente regalárselo a alguien, entonces haces como un gift, un don de esa medalla, realmente es bien interesante. Ah, qué lío, va a generar unos problemas porque a mí me dio pero a mí no me dio y a quién eligió para compartir y todo eso, bueno, después diseñó un Xiaomi, el MIMX 25, un teléfono de esos que él no usa, exacto, esos teléfonos que él no usa, que bueno, es un smartphone y a mí nunca me queda claro si Xiaomi es china o es coreana, pero bueno. eso es súper chino, sí, sí. Súper chino, porque a veces se me trabucan los cables con eso, bueno, hizo un diseño Xiaomi y tiene un diseño del 2017, verdad, que es un, esto también, esto es un guiño realmente muy sutil, reinventó el pelapapas, el conocido pelapapas, ¿no? porque tomé una zanahoria y me puse a pelar, eso es la cosa que dice Felipe, una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras, para darme cuenta que la zanahoria ya no es redonda, sino cuadrada, y que esto encajaba perfectamente en las falanjas, tomé otra y perfecto, solo necesitaba una cuchilla, entonces, dice él, esto se fue diseñando a sí mismo, pelando a sí mismo un objeto para pelar que se pela a sí mismo, bueno, a partir de ese juego que hace como con tallar los vegetales, diseña o rediseña, mejor dicho, la parte que sería el, acá hay como una cuestión antropométrica, el agarre, lo que sería el mango, que son blancos, de esta serie, también diseña lentes, una tecnología que se llama Biotech, ¿verdad? que busca que la bisagra y los tornillos están pensados con la lógica, digamos, de la articulación humana, de una clavícula, entonces el lente se puede mover para todas partes como si fueras una, eso está bueno, como si se pudiera doblar, como si fueras una especie de contorsionista. Y bueno, y por último, un tema que me parece interesante destacar es la preocupación de Felipe Estar por el medio ambiente, ¿no? Porque él, a pesar de todo esto, busca también una, viste que ahora está la, la cumbia, esta de Glasgow del cambio climático y la preocupación por el medio ambiente, ¿no? Y entonces él, dentro de esas frases famosas que, creo que, no sé si las acuña a él, pero creo que tiene buenos resultados. Tiene una oficina de tipos que están generando frases, seguro, en el estudio. Y bueno, y entonces, además de algunas cuestiones de arquitectura que ha hecho, algunas famosas en los 80, como un hotel en Tokio, que es muy conocido, que tiene como una forma dorada arriba, ahora se ha volcado sobre todo en las construcciones ambientales, ambientalmente correctas o responsables con el medio ambiente, ¿no? Por el ahorro energético, por utilizar energías renovables, por el control de los efluentes, en fin. Y entonces, la frase realmente me pareció muy bonita en francés, apoyando una obra de este tipo, dijo, Voté pur, bonjour. O sea, más allá de mi francés, sería, la belleza pura por la bondad pura, ¿no? Voté pur, la pura belleza por la bondad. Voté pur, Voté, Voté pur. Voté pur. ¿Es Voté pur, es francés? Voté. Voté, Voté pur, bonjour, ¿no? O sea, que la, dice él, que la belleza pura, es cultural. Entonces, él prefiere la belleza que seguro. Me pareció la frase, poco menos de un escolástico francés, parece, San Anselmo es italiano, pero bueno, parece la frase de un escolástico del siglo XIII, ¿viste? O sea, frente a aquella mirada platónica de lo bueno, lo bello y lo verdadero, más bien una postura como aristotélica, Rescatar los valores y entonces, bueno, la belleza es un acuerdo cultural, digamos, ¿no? Podemos decir como se dice hoy en día, un acuerdo intersubjetivo, ¿no? Ahí está. Yo puedo compartir las distintas miradas y llegar a conversar, pero cuando, yo creo que quiere decir que la belleza, la bondad es segura, yo creo que el bien que deja es como más tangible, no sé si más medible, ¿no? Algo así. Sí, sí. Entonces, indudablemente, hay claramente un juicio moral, ¿no? como jugarse por una lógica de este tipo. Claro, claro. Muy bien, bueno, bárbaro, muchas gracias Roberto por traernos a Philip Stark. Realmente ha sido, esta para mí fue muy divertida, digamos, poder rescatar las luces y sombras de Philip Stark. Cómo no. Buenísimo, Roberto Lambagen, nos vemos, creo que para tu última columna de este año, que va a ser, sí, el último programa del año, que será el 18 de diciembre, porque después es el 25, que es sábado, y ya después pasamos al ciclo del 2022. Así que nos encontramos ahí en el último del año, ¿te parece? Buenísimo, nos vemos. Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.